Hola amigos de YouTube, un saludo a todos. Los saludo desde acá, desde Medellín, desde mi casa. Bueno, este tutorial se lo dedico especialmente a la gente de Monterrey, Nuevo León, México, sobre todo porque hace poco un amigo me estuvo hablando sobre una película. Entonces me causó mucha curiosidad y me vi la película. La película se llama Ya no soy aquí, es una película mexicana que habla sobre la forma como algunas personas de Monterrey, como de algunas personas de Monterrey, ven y sienten y viven la música colombiana. Esto me pareció muy curioso, sobre todo hablaban sobre algo que es la cumbia rebajada. No conocía ese término y no conocía que le bajaban como el pitch a la canción, le bajaban el tempo y se bajaba un poco, se ponía un poco más lenta la canción. No conocía ese fenómeno y me pareció un poco interesante. Acá en Colombia no se hace eso, normalmente se tocan las cumbias a tiempo real. El tema, digamos que el tema de la película, el tema principal de la película, de la banda sonora de la película, es una canción del maestro Lisandro Mesa, es una canción que se llama Lejanía. Fíjense que la repite mucho en la película. Y está, originalmente está grabada aquí en cinco letras, o sea, está en do menor. Bueno, y está grabada en cinco letras, pero estamos hablando aquí en este caso de música sabanera de acordeón. Es interesante porque en Monterrey conozco mucha gente, mucha gente, que estudia vallenato y que se dedica a estudiar vallenato, a tocar vallenato. O sea, en Monterrey se siente y se escucha un ambiente vallenato. Pero también, y esto no lo sabía, esto no lo sabía, me acabo de dar cuenta que en Monterrey hay una cultura también que hace mucha referencia y que disfruta y que vive mucho la música sabanera de acordeón. Digamos que en Colombia existen dos tipos de música que se tocan con acordeón. La música vallenata y la música sabanera de acordeón son muy distintas. Se tocan con el mismo acordeón, pero son muy diferentes. Bueno, entremos de una vez en materia. Aquí está la canción. La canción comienza así. Cierto. Empieza con ese arpegio. Se repite varias veces. Interesante que estuve escuchando ayer la canción de Lisandro y como la graba Lisandro, la articulación de Lisandro es un poco ligada. O sea, ligada significa esto. Y staccato significa robarle valor a la nota. O sea, significa... Ese sería un pensamiento más vallenato. Si se graba así como... Puede ser así más vallenato. O puede ser más vallenato si es así. Más llenito, más pulso y un poquito más de maquinaria. Pero como estamos hablando de música sabanera de acordeón, se tiene que tocar y se tiene que pensar de una manera distinta porque es otra estética, es otra forma de sentir, es otra forma de vivir la música. Entonces ahí la toca... Me gustaría como que vieran cómo es la forma de poner la mano casi siempre, cómo pone la mano el vallenato y cómo casi siempre pone la mano el sabanero. Por ejemplo, por ejemplo, este es el diapasón del acordeón, ¿cierto? Casi siempre yo en los festivales vallenatos veía que el acordeonero vallenato tocaba así, como... Con la mano puesta acá. Con la mano puesta acá. Digamos que se le facilita un poco hacer el pulso así, llenar un poco la nota. Cierto, pero de una u otra forma cuando estamos pensando en música sabanera tenemos que utilizar un poco más el teclado, recorrer un poco más el teclado. Y eso implica movernos un poco más y desplazarnos un poco más. Yo casi siempre, yo sugeriría como profesor de acordeón poner de otra manera el pulgar en el diapasón, o sea, para que la mano quede así, para que la mano quede así un poquito, ¿cierto? Como para que tengas un poco más de movilidad, ¿cierto? Es una opinión personal, es una opinión personal. Bueno, hablando de música sabanera de acordeón, entonces nos damos cuenta de que la articulación es un poco diferente. ¿Qué es articulación? Articulación es esto, por ejemplo. Cierto, aquí hay un arpegio que estoy tocando tres notas, y aquí estoy articulando de una manera distinta. Esto es articular. O por ejemplo, esto es una articulación, o esta. Estoy haciendo una articulación desde la digitación misma, desde el dedo mismo, o una articulación desde el fuelle. Entonces, normalmente la música sabanera sería así. Cierto, no se piensa tanto como, sino así. Te lo repito, el arpegio acá, abriendo. Abre. Cierra. Y abre. El sabanero casi todo lo articula desde el fuelle. O sea, es muy raro ver a un sabanero tocar así. Sino que utiliza la misma energía del fuelle, el mismo movimiento, el mismo fraseo y la misma ligadura que te proporciona el fuelle. Artícula desde el fuelle. Entonces sería, abre acá, te lo repito despacio. Abre acá, te lo repito otra vez. Y cierra. Cierra. Y abre. Y abre. Y sigues. Repite. Es un bordón que se repite. Es un loop que se repite. Pero no se vuelve a articular desde el principio. O sea, es decir, no hace... No se vuelve a articular. Sino que tú sigues. Rebotas. O sea, así. Se repite. Y luego sí, acá. Como una variación. La variación sería así, abriendo acá. Y cierra. Y la repito otra vez. Acá abriendo. Y abre acá. Y abre acá. La repito otra vez. Y abre acá. Y abre acá. Cierto. Entonces la introducción sería básicamente eso. Y abre. Y abre. Aquí estás ya en la tonalidad. Estamos hablando de modo menor. Yo prefiero decir modo menor que decir tono menor. Está bien decir tono menor, pero modo menor porque realmente la escala menor se puede dividir en tres escalas. O sea, la escala menor natural, menor armónica y menor melódica. Cierto. Aquí cambia el eje tonal. Cambia el eje tonal. Significa que normalmente el pensamiento del acordeonero vallenato en Colombia es hablar desde el modo mayor. O sea, por ejemplo, estamos tocando aquí en mi bemol mayor y hay sexto grado. Que ese relativo menor de mi bemol mayor sería do menor acá. Entonces él pensaría. No, estamos tocando en. Este es el sexto grado. El sexto grado de la canción. Cierto. Pero en este caso, como el eje tonal no es mayor, sino que el eje tonal es menor. Estamos hablando de una tonalidad menor. Ya cambia todo. Cambia todo el centro. Ya no estoy hablando en. No me refiero a do menor aquí en este caso como sexto grado, sino que me refiero a do menor como la tónica. Es decir, como el reposo. Sí, estamos pensando en un modo menor. Cambia todo completamente. Ahora, este es el primer grado de la armonía. Bueno, yo he escuchado varias formas de acompañar el bajo Una de las formas que escucho normalmente es el También he escuchado muchos viejitos sabaneros Cuando yo era más niño, escuchaba a maestros sabaneros tocándolo así No sé si se puede ver ahí Entonces sería ¿Qué es lo que ocurre aquí? Estamos en el séptimo grado Pa, 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 pa Pa, 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 pa Aquí donde pasamos, pasamos al tercer grado de la tonalidad, tercer grado de la escala, el tercer grado de la escala es un acorde mayor, el cuarto grado de la escala menor es un acorde menor, entonces sería, primero, cuarto menor, el quinto que es la dominante, que al igual que en la tonalidad mayor es un acorde mayor, entonces, primero, tercero, cuarto menor, quinto, puedes hacer completo, o así, acá abriendo, y tónica, séptimo, tercero, cuarto menor, dominante, que es el quinto grado, pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Listo, entonces sería así, abriendo acá. Recordemos que entonces, hagamos memoria, el pensamiento del acordeonero sabanero es un poco más ligado, la nota es un poco más pegada al teclado. Entonces sería, abriendo acá, no sería como... Bueno, sería robarle un poco valor a la nota. Entonces, más un pensamiento como... Y abre... Y abre... Y abre... Esa parte de acá, mira. Entonces sería, cierra... Y abre... Cierra... Y abre... Cierra... Y abre... Voy a hacer esa variación también que la hace él. Entonces sería, cierra... Y abre... Cierra... Y abre... Te repito el pase. El pase se refiere al solo, acá le llaman pase. Entonces sería... Básicamente entonces, partimos de esa premisa, digamos que el pensamiento, del acordeonero que toca música sabanera de acordeón porque ojo, no es correcto decir vallenato sabanero, no, resulta un poco despectivo en Colombia el pensamiento, la gente que toca música sabanera de acordeón es más un pensamiento instrumental ligado al instrumento de viento de la banda pelallera es decir, de la banda que hace porro en Colombia que toca ese tipo de música digamos que las dos músicas tienen muchas diferencias, sobre todo en cuanto a cultura musical se refiere también, me refiero a que digamos, la música sabanera de acordeón, la música sabanera de acordeón está muy diseñada a bailar ¿cierto? la música vallenata está más diseñada para escuchar para percibir, para tomarte un trago para compartir, para hablar, entonces son pensamientos distintos, bueno espero que les haya gustado mucho el tutorial, recuerden que no es una verdad absoluta, yo simplemente hablo desde mi experiencia como docente y desde mi experiencia como músico, no es una verdad absoluta yo sé que nadie tiene la razón absoluta, pero es con mucho cariño y con mucha humildad para todos ustedes chao